Hola a todos, bienvenido a Pixelodentredschool. Continuamos con la creación de nuestro videojuego con Blender Unreal. La última sesión, en la cuarta sesión, ya terminamos la retopología del cuerpo, de lo que es el personaje. Lo tenemos aquí y en esta sesión vamos a empezar con el skin, una de las skins que va a tener nuestro personaje. ¿Qué sería un skin? Bueno, un skin sería como un aspecto, una ropa que va a llevar. Y bueno, recordad que estas sesiones que estamos preparando, que estamos haciendo y el directo que viene este domingo, recordad si estoy trabajando en algún modelo, mandadnoslo por redes sociales y en el directo del domingo lo podemos compartir, podemos hablar de algunas dudas que tengáis e incluso podemos hacer alguna cosita, depende si mandáis más o mandáis menos. Podemos estar también trabajando y modelando un ratito en el directo o si no, compartiendo un buen momento y con compañeros y con otros profesionales. Ya veremos qué hacemos, ya nos buscaremos algo. Y bueno, recordad que esto está hecho para que os quedéis en casa, ¿vale? Hashtag yo me quedo en casa, porque estoy viendo cada cosa que me estoy quedando muerto. Así que por favor, quedaros en casa, tenéis muchísimas cosas para hacer, hay muchos compañeros que están preparando también material, así que, por favor, poneros en los vídeos, a trabajar, a hacer cositas y entreteneros con series, películas, lo que necesitéis. Pero no nos vamos a poner aquí a entretenernos un ratito y teníamos ya nuestro personaje, ¿vale? El skin, bueno, el personaje que tenemos ahora mismo, básicamente está hecho todo el cuerpo porque, como había comentado, yo lo que quiero es que cada equis rato pueda cambiar de ropa. Entonces, saldría sin ropa, así que vamos a hacerle un pequeño calzoncillo, que voy a hacer el primer calzoncillo y luego ese calzoncillo me va a servir de base para la ropa que va a llevar, una de las ropas que va a llevar. Este es un personaje que es un fuertote, que le gusta mucho el gimnasio y está muy petado y una de las skins que vamos a hacerle es con una sudadera, así muy pegadita, un short muy, muy, muy cortito, una zapatilla y unos calcetines así bastante altitos, muy, podemos decir muy rollo cani, muy rollo kinky o como lo llamáis, depende de donde viváis, lo llamaréis de una manera o lo llamaréis de otra, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer también es que el pelo va a cambiar con el aspecto porque hay algunos que a lo mejor llevan algo en la cabeza y el pelo no tiene que estar, entonces lo hacemos por separado. Aquí entra el debate de cuando hagamos el skin le quitamos la parte que hay debajo, la ropa, le quitamos, si la ropa llega por ejemplo desde aquí y le cubre todo esto, ¿qué haremos? Bueno, dejamos la ropa por encima y aunque sea que nos cargue también la geometría de abajo o directamente cargaremos la malla con esto cortado y no tendremos, solo tendremos por ejemplo las manos o la cabeza o lo que se vea dependiendo de la skin. Si es una skin pequeña o que tiene que ir, pues el elemento, imaginaros que he estado en un videojuego de, no sé, un diablo, ¿vale? Que se van cambiando, puede cambiar el casco, puede cambiar la hombrera y todo eso, no podemos estar desactivando todas las piezas. Pero, si es algo que ha predefinido, que ya es todo un conjunto, sí que podemos sustituir uno por el otro, entonces sí que en ese momento ya veremos como cuando lleguemos a la parte de rig, ahí me cargaré las zonas que duplicaremos personajes, imágenes y tal, y os enseñaré de manera un poco básica pero funcional, como hacerlo para que podáis tener varias skins y no carguéis tanta geometría. Pero bueno, de momento yo voy a coger y voy a empezar por el pantalón, voy a aprovechar que tengo ya esta topología y me voy a cargar esto, ¿vale? Es que los calzoncillos aquí son demasiado... es que el pantalón quiero hacerlo más corto todavía, entonces el calzoncillo también voy a hacerlo más cortito. Es más, esta malla que tengo aquí la voy a hacer un poquito más plana... Quitamos esto... Vale, lo voy a hacer un poquito más plana... Para que el pantalón ahora me encaje, aunque vamos a tener la sudadera por encima, pero bueno, para cuando se quede sin nada, vamos a hacer esto... Y el calzoncillo le va a llegar hasta ahí... Bueno, para que quede un poquito más bonito... Perdón... Vale, ahora sí... Me gusta más así... Vamos a cogerlo así... Con control más, control menos... Ahora duplico... Y este cartoncillo... La ropa la vamos a hacer con estilo como los personajes que nos hemos pasado antes... Por lo tanto, esto no vamos a hacerle... Podríamos hacer así finito... Muy pequeñito... Y está ahí pegado... Pero... Vamos a basarnos en los personajes... Vamos a basarnos en los personajes de un poco el estilo del Clash Royale... La ropa es gordita... Por lo que vamos a darle un grosor un poquito más gordo... De lo que haríamos en otro momento... Y... Bueno, esto está pegadito... Vale... Hacemos algo así y ahora después le pintamos y le haremos una textura... Que... Estoy pensando un poco cómo hacerlo para que quede gracioso... Nuestro personaje al final... Cuando... Es que no quiero desvelar nada del juego que hemos pensado... Pero este es uno de los aspectos que va a tener... Vale... Aparte del pelo que lleve... Y tal... Vale... Ahora... Voy a coger... Esto... Vamos a separarlo... Y esto... Bueno... Vamos a dejarlo así y ahora después lo renombramos... Voy a... Voy a... A cogerlo... Y... Voy ahora... A crearme la parte de arriba que sería la chaqueta... Vale... Voy a duplicar este... Y este... Uno lo voy a ocultar... Y otro... Eh... Vamos a... Vamos a... Voy a coger... Y voy a... Eliminarme... La parte de fuera... Voy a dejar solamente lo que está... Ceñido... Y... Ahora... Voy a volver... Eh... No... Voy a irme... Aquí a la vista lateral... Sí que podemos coger... Y hacer... El... Hacerle mirror... A nuestro personaje... Pero bueno... A este... Lo que vamos a hacerle es que... Esta arista que tenemos aquí... Directamente... La voy a... Separar... Estos dos vértices... Si que lo voy a juntar... Pues solo necesitaba... Ya había seleccionado el vértice... Vale... Y... Vale... Lo voy a poner... Por ahí... Por encima... Porque lo que quiero... Es que este... En realidad... Este... Más... Eh... Tenga una apertura... Vamos a cargarnos... Esto... Lo separamos... Me elimino... Esto... Y le ponemos... Un mirror... Vale... Ahora... Eh... Este pantalón... Un pequeño detallito... Lo voy a meter por aquí... Un poco más plano... Y vamos a... Primero voy a instruir... Para que tenga grosor... El pantalón... Vale... Va a estar más abierto... Tipo... Más deportista... Y aquí... Lo que voy a hacer es... Esta abierta... Hacerlo así... ¿Vale? Eh... Y luego lo... Luego lo pinto... ¿Vale? Luego lo pintaré... Ya tenemos el pantalón... Ahora... Voy a coger... Y voy a hacer... Lo que sería la chaqueta... Para la chaqueta... Igual... Si hemos hecho una topología... Eh... Decente... Simplemente... Con... Seleccionando... Así con los blue... Podemos seleccionarlo... Bastante bien... Eh... Ah... Bueno... No hemos hecho... El... El mirror para esto... Vamos a hacer... Aquí... Vale... Yo creo que se ha seleccionado todo... Si... Vale... Teniendo esto así... Podemos... Coger... Incluso este... Duplicarlo... Lo separo... Ahí tengo ya la chaqueta... Bien la chaqueta... Vamos a modelarla... En si va a ser muy sencilla... Vamos a... Porque tampoco nos queremos complicar... En exceso... Voy a levantar aquí el cuello... Voy a abrírselo un poco... Y el cuello para la parte trasera... Así que voy a... Subirlo... Un poquito más... Así... Esta parte de atrás... Es decir... Si... Y esto de la chaqueta, pues si le damos aquí a la V. Vale, es que si tiene mi error no me responde eso. Entonces ahora tengo que, en realidad, tendré que poner el modificador. Voy a abrirlo aquí un poco. La cremallera en sí va a llegar hasta ahí. Habrá que ver también. Esto probando un poco el aspecto. Después podemos modificarlo, lo que sea. Porque esto, en realidad, no es solo hacer una prueba, una y que quede como quede, sino probar e ir cambiando. Voy a cargarme ya directamente esto del personaje. Aquí, fuera, y hacemos el error. Y en medio, en esta parte de en medio, sí que puedo... Aquí le damos un poquito más de volumen también. Y en esta parte de en medio, podríamos incluso ver esto de aquí, esto, porque ya me da un poquito igual. Eso, lo llevo para adentro. Al menos de aquí a aquí. Vale, como luego no estará la parte de abajo. Y esto, lo puedo pintar lo que sería la cremallera. Vale, o si queremos darle un detalle, podríamos echar esto para acá. Y desde aquí. Bueno, en realidad, todo. Podríamos... Esto un poco más adentro. Y hacemos así el detalle. Aquí hay que arreglar ahora, vamos a ir en el modo local. Aquí habrá que arreglar cosas. Porque evidentemente no podemos dejarlo así. Y además porque esto yo quiero que tenga grosor. Es decir, esta zona de aquí. Lo que es el cuello. Esto que se va a ver. Quiero que tenga grosor. Grosor. Lo voy a aplicar. Lo voy a borrar. Y lo borro. Aquí hay... Esto está separado. Por lo que tengo que, con esto, borrar. Se han borrado un montón de vértices que había por ahí. Vamos a borrar desde aquí. Y abajo. Y ya tiene grosor que, a lo mejor, esta zona de aquí podemos incluso juntarla. Para el final de esto. Vale. El último. No me he equivocado. Este y este. Vale. Este y este. Lo vamos a poner en el detalle. Pero ahora después le marcaremos. El detalle que necesitamos. Y demás. Para que esto se quede marcado. Y el resto esté suavizado. Vale. Más aspectos que le vamos a meter al personaje. Se lo vamos a meter. Por aquí se lo vamos a meter con textura. Es decir. Todo lo que va por aquí. Tiene... El personaje tiene varias... Como un... Como decir... Es un jersey. Vale. Que tiene... Una chaqueta. Que tiene una raya aquí. Blanca. Es azul. Y raya aquí como si fuese nadida. Blanca y roja. Para la muñeca. Voy a coger. Y le voy a meter también... Vamos a... Ahora lo ampliaremos. Le vamos a dar un poquito de grosor. Voy a sacarlo. Tiene que ser... Más. Un poquito. Vale. Unflamos un poco por aquí. Y directamente que le atraviese. Y la geometría. Para este. Hasta aquí estará... En blanco y luego... A ver. Los personajes del Clash Royale tienen... Lo que es la ropa. Pues tienen detalles. Pues elementos por encima. Y demás. Sobre todo para lo que es la... El tema de la cinemática. Pero para los juegos tan... Que somos chiquititos. Tan pintados. Nosotros. Esto se lo hemos puesto por aquí. Y... Podríamos. Para sacarle... Eh... Para pintarle la textura. Podríamos también... Eh... Hacerlo con geometría. Pero como son líneas. ¿Vale? Con el texturizado. Lo vamos a hacer. Y le vamos a poner sombra. Y demás. Por lo tanto. Lo único que voy a marcarle. Es que esta zona. Hasta aquí. En realidad. Voy a cortarle. Y esto. Va a estar. Más ancho. Y esto. Más estrecho. Para que lo tenga ahí marcado. Y de aquí ahora lo pintaremos. Vamos a... Voy a mover un poquito. Esta simetría. Más para acá. Vamos a inflarle esto para acá. Y ahora. Y ahora. También. Vamos a inflar. Esto de aquí. Nos falta. Esta zona. Que el pantalón. Eh... Podría estar. Es que los cardondios por fuera. Evidentemente. No se lo vamos a poner. Esto por aquí. Claro que si hacemos. Que los pantalones estén por debajo. Este detalle tampoco lo necesito. Entonces lo voy a quitar. Esto de aquí. Vamos a... Si hago alt-s me voy a cargar esto. Vamos a moverlo directamente. Por aquí. Y ahora. Todo esto de dentro. Lo instruimos así. Un poquito. Que se apague. No se vea por ahí. Muy bien. Pues ya tenemos... Si marcamos aquí... Normal, perdón. Así. Vemos como ahora mismo está marcado toda esa zona. Y luego lo demás... Lo pintamos con textura. Siguiente parte del skin. Vamos a hacerle la zapatilla. Bueno. Primero vamos a hacer los calcetines. Muy sencillo. Lo voy por aquí. Y lo voy a hacer. Unos calcetines altos. Y encima le pintaré luego la línea. Típico calcetín feillo. Que es lo que le lleva... Le gusta ahora a ella. Le hago así. Como el calcetín esto va a estar por dentro. Puedo borrar. Y la cara... Le doy a la V para separarlo. Control-I. Y borro lo de dentro. Y esto... Le damos a escala. Bueno. Otra manera es para que no se rompa. F. Le hacemos un insert para que esté más adentro. Y esto lo agarramos. Y ya está atravesando. Tenemos ahí el calcetín. Vamos a ponerle un mirror. Y ahora vamos a hacer la zapatilla. Zapatilla. Veis lo rápido que es de seleccionar. En realidad es súper sencillo. Y... E incluso... Voy a seleccionármelo. Voy a seleccionar el pie completo. El calcetín podría hasta bajarlo un poquito más. Porque en realidad las zapatillas son muy bajitas. Bueno. Ahora haré el calcetín otra vez. Voy a duplicar el pie. Como tampoco tiene mucha complicación el calcetín. Vale. Pues de aquí lo que voy a hacer es... Estos vértices. Automeld. Uy. Vale. ¿Qué estoy diciendo? Digo, ¿qué ha pasado? Y es que está el modelo en alta arriba. Vale. Esto por aquí. Por aquí. Sí. Por aquí. Y esto pues directamente voy a borrarlo. Porque... Va a ser más fácil hacerlo así. O al último mejor. Vale. Ahora esto. Sí que habrá que moverlo. Este look. Lo voy a guidar. Lo voy a guidar. Aquí. y la zapatilla Bueno, el pie luego no va a estar, pero voy a intentar mantener la silueta así grande del pie. Bueno, vale. De acuerdo, algo así, y esto un poquito más atrás, y aquí en medio le meto otra, para que se pueda deformar un poquito mejor. Y vamos a hacer esto, y por encima le vamos a poner, le pintaremos el logo, pero esta parte tiene que inflarse. Evidentemente teníamos que hacerla. Más inflado, al menos así, para que luego meta, ahora meta los calcetines. Ponen esto para adentro, y esta zona, esto y esto. Lo llevo un poquito por acá, un corte. Lo llevo un poquito. Lo llevo un poquito. Lo llevo un poquito. Y por aquí arriba, no sé si hacerle en plan los cordones. Como los cordones. A ver cómo queda esto. Vamos a probar. Esto. Otro. Otro. Oculto esto. Vamos a poner esta cara. con la textura evidentemente todo esto va a ganar mucho vamos a sacar este es el modelo en alta, que no se que hace vale, los ojos vamos a ponerlo fuera y esta desactivamos y este que es este ya lo puedo borrar este vamos a crearnos una máscara esto las manos y la cara solamente lo voy a poner así para poder crearme una máscara nos vamos aquí le ponemos un modificador de máscara y ponemos el grupo S y así solamente se ve esa malla el resto de la malla se queda oculta este sería uno de los looks que va a llevar en plan deportista marcaremos luego marcaré bien vale pintaré las texturas para que quede guay tendremos un loguito tendremos todo esto las zapatillas tendrán por encima puedo ponerle una especie de cordones perdonad una especie de cordones aunque sea luego puedo hacerlo como si fuesen vale si me ocurre aquí puede ser rollo 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 de esta y le pinto luego unos cordoncitos por aquí y listo vale y le pondré luego el logo también esta parte a lo mejor se la puedo levantar un poco lo mejor ya está vale, pues tenemos el primer skin de nuestro personaje chaqueta pantalón y los zapatos vamos a analizar a ver si nos hemos dejado geometría por dentro esto está simplemente lo que se ve por ahí vale, esto también atravesando la malla y esto atravesando hacia dentro y este vale, este sí que tiene la malla el grosor completo y hay que quitarlo esta zona a ver, vamos a aumentar sí tiene grosor ah, vale, la malla en realidad estaba viendo estaba viendo la malla pero era la malla de la otra pieza vamos a hacer esto vale selecciono por aquí esto lo elimino y este de aquí arriba es el que está a ras también vale, lo elimino y entonces ya con la L puedo borrarme lo hacemos así para que esté más dentro del pantalón no atraviese y lo otro nos da en realidad esto no lo podemos cargar porque como está la chaqueta por encima vale sin ningún problema vale, aquí la chaqueta pues ya tenemos nuestro primer skin esto vamos a coger y vamos a juntarlo todo no sé si tenemos mi error aplicado control J y ya tenemos el skin para lo siguiente haremos lo mismo vale teniendo el personaje pues bueno por dentro está el calzoncillo este que hay que espera este es el calzoncillo he equivocado oculto y este este es el que hay que juntar que sí que tengo que ver ahora si tengo geometría por dentro ah, que no tengo este está bien control J ah me falta no hay fatidia es que no lo he cargado vale ahora sí estaba utilizando el mismo esto esto fuera esto fuera fuera y fuera tengo que voy a borrarlo de arriba y de aquí hacemos así para que se meta más adentro de de la pierna vale la pierna en la máscara esta voy a meterle también eso porque si no el grupo ahora sí contra J y ahora sí vemos el pantalón con su rayita al lado vale ahora sí siguiente paso que vamos a hacer es coger y abrirle o modelar no sé tengo que pensármelo pero o modelar más skin bueno modelar el tema del pelo también que va que va a llevar y empezar ya con la apertura de V para hacer luego el texturizado así que nada espero que os haya gustado es muy sencillo una vez que hacéis la topología límpida para un modelo así con pocos polígonos relativamente sencillo vamos incluso voy a hacer vamos a aplicar la máscara juntamos una pieza con otra ya tenemos el personaje completo y este personaje 7500 polígonos ya con el skin algo más de detalle pero tampoco una pasada con esto para verlo así es más que suficiente esta distancia va a funcionar así que nada chicos espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo o en el directo del domingo recordad quedaros en casa y cualquier cosa que queráis comentarnos lo que sea ponerlo ahí en comentarios no olvidéis si os gusta darle a que me gusta y empezar a seguir al canal para que os lleguen los recordatorios y los avisos de todos los vídeos que vayamos subiendo ok bueno chicos nos vemos en el siguiente un saludo un saludo no olvidéis no olvidéis Gracias.